Corazón de Melón It's a watermelon heart Just a watermelon heart You are so sweet, it brings me You are so cold, it chills me Corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón, Corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón Corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón, Corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón Corazón, 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 Melón, 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 Melón Corazón de Melón Corazón de Melón